hello my people como esta cuesta espero que esté muy bien les cuento les cuenta que un tema de callejeros y si y si vamos a escuchar un tema gallero que se llama tan perfecto que asusta o bueno nada vamos a ver de qué se trata estoy ansiosa de escucharlo de verdad que me gusta mucho la voz del chico la banda me encanta de verdad de verdad están súper súper buenos antes de empezar a escuchar este tema quiero agradecerles cada uno de ustedes por su buena vibra por todos los mensajes que me mandan las personas que escriben por instagram muchísimas muchísimas gracias bueno nada vamos directo a verlo callejero tan perfecto la oportunidad poder estar más allá tan acostumbrado a no ser a desconfiar a no ganar el mar se te abrió una vez se te abrió para no parar y vos no te despertaste lo arruinaste una vez más es tan perfecto que asusta porque nunca es justa la felicidad saber elegir lo que cuesta más no 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 cualquiera suma sin restar no cualquiera suma sin restar sentís la electricidad y no la sabes llevar de qué más te paraliza no te deja reaccionar el enemigo el enemigo peor ese gran saboteador siempre será uno mismo y ese miedo a estar mejor es tan perfecto que asusta porque porque nunca es justa la felicidad y no saber elegir es lo que cuesta más no No, no cualquiera sopa sin restar Es tan perfecto que asusta Porque nunca es justa la felicidad Y la puta nunca es justa Porque, porque alguno no ya la tendrá Y la puta nunca es justa Y la puta nunca es justa No todos tendrán la felicidad O la tienen y no saben valorar O la tienen y no saben verla De verdad, hay personas que son muy felices Bueno, vamos a incluirme Somos felices y tenemos la felicidad aquí Y nos vemos O sea, sino que nos estancamos en las cosas negativas En ese círculo vicioso que nos haces mal Y bueno, como dice que no toda persona suma sin restar O sea, no somos perfectos Nadie es perfecto Y tenemos que aprender a vivir con eso Eh, nah, me encanta Me encanta, me encanta Me encanta, tan perfecto que asusta La foda del chamo, todo de pana Es tan perfecto que asusta ¿Por qué nunca es justa la felicidad? Es así La felicidad nunca es justa O cuando la tenemos y la dejamos perder Por eso hay que valorar, chicos Valoremos, valoremos A quien tenemos al lado A las personas que nos quieren A las personas que nos aman Y dejamos de estancarnos en las cosas malas Y sí, y sí, y sí Este, bueno, nada Me ha gustado, me ha encantado Mmm, 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 mmm Me encanta Eh, jeje Tiene power callejero Me gusta Bueno, nada Gracias a la persona que me recomendó escuchar este tema Gracias a la persona que me escriben por Instagram Que me dejan también sus peticiones Muchísimas gracias Muchísimas gracias Eh, este ha sido un tema de callejero Tan perfecto que asusta Creo que haya pasado un buen rato a mi lado escuchándolo Y bueno, nada Nos vemos el próximo video con más buena música Más buena vibra Más de todo Más de lo que venga Jeje Es tan perfecto que asusta Porque nunca gusta la felicidad Y la puta nunca es justa ¿Por qué? Porque alguno no Ya la tendrá Más de todo Más de todo Más gracias Más de todo Más de todo Más de todo